Y contame, ¿te estás portando bien con tu mamita? Yes, Dad. Pero háblame en español, si no, cuando vengas acá a Santa Cruz nadie te va a entender. Está bien, Dad. Falta poco para que vengas, ¿no? Yes, Dad, falta muy poquito. ¿Y ahora qué estás haciendo? Estoy haciendo una obra de teatro. My mom dice que eres un buen actor. Gracias, chiquita. Yo quiero verte actuar. Me vas a ver actuar, te lo prometo, bebé. That's sweet. ¿Y qué es eso que tenés en tu brazo? Es una mariposa. ¿Te gusta? Mi mamá me la compró. Ay, qué bonita. A ver, muéstramela, dale la vuelta. Hermoso. ¿Y tu mamá está por ahí? Yes, Dad. Déjame llamarla. Mom, ¿my dad wants to talk to you? Hi, Debra. ¿Cómo estás? Hi, Nelson. ¿Cómo estás? I'm fine, gracias. ¿Te recibí mi transferencia por alguna vez? Sí, sí, gracias. Oh, bien. ¿Cómo te hace Debbie en la escuela? She's realmente genial. Me y mi esposa ayudan con lo que necesitan. Gracias. Gracias.